Muchos artistas se siguen sumando al Club VidaFest de Argentina y Chile. Por eso decimos que la Maratón de Meet & Greet para Chile se pasa para el 22 de septiembre. ¡Siii! Tenés más días para conseguir tus entradas y participar de todos los concursos que se van a hacer ese día. Y tenemos más novedades. Te confirmamos los horarios del 3 y el 4 de octubre. Si vas el 3 de octubre al Movistar Arena de Santiago de Chile, te vas a encontrar con música en vivo, con youtubers, con humor, con Meet & Greet y muchas cosas más. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y si vas el 4 de octubre te vas a encontrar con todo esto y mucho más desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Igual, quedate tranquilo porque en las redes oficiales del Club VidaFest vamos a subir todos los horarios para que vos te armes tu propio fest. Y si como esto fuera poco, mañana hay live stream con Luzu y Lana. ¡Seeeeee! ¡Seeeeee! ¡Ja ja ja ja! Todos estos artistas ya confirmaron su presencia en el Club VidaFest. Ahora vos que estás esperando para ser parte de este Club VidaFest, de esta fiesta impresionante. Si sos de Chile, compras tus entradas en .ticket.com. Y si sos de Argentina, compras tu entrada en Top Show. 3 y 4 de octubre en Chile y el 11 y el 12 de octubre en Argentina. Van a vivir una fiesta épica. Y Chile, prepárense para la Maratón de Meet & Greet que va a ser el 22 de septiembre. Y ustedes, argentinos, prepárense porque la Maratón de Meet & Greet para ustedes es el 25 de septiembre. Suscribite al canal del Club para enterarte de todas las novedades, suscríbite a mi canal. Y abajo en la caja de comentarios, dejanos todas tus preguntas que en las próximas news las vamos a responder. Soy El Chino Castro y esto es NewsFest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!